Bienvenido a la mejor hora de Rewind Latino. Éxitos de la música cristiana. Rewind Latino, cumpliendo tu playlist. Otra hora con la mejor música cristiana. Esto es Rewind Latino. On Air. Éxitos de la música cristiana. Con tu anfitriona de Rewind Latino, María. Hola, hola, ¿cómo estás? Esta es María y bienvenidos a un nuevo episodio de Rewind Latino. On Air Christian Music Kids. Como esperas que has seleccionado mis canciones favoritas para ti, empecemos con la primera canción. Disfruta. Quiero siempre contemplar Tú eres mi adoración Y mi eterna canción Todo mi interior Es cautivado por tu amor Eres Dios eterno Eres Dios eterno Solo tú eres bueno Dios incomparable Eres tú Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Eres mi Señor Mi salvador Tu gloria Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu gloria y majestad Quiero siempre contemplar Tu gloria y majestad Tu gloria y majestad Todo mi interior Nunca me separaré Nunca me separaré Nunca me separaré De tu gran amor Eres mi Señor Eres mi Señor Eres mi Señor Mi salvador Si Dios Si Dios Te exaltamos Tú eres digno Tú eres digno De recibir toda la gloria Aleluya 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 Si cantamos Aleluya 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 Toda gloria Aleluya Al Cordero de Dios Aleluya Por siempre Aleluya 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 Pararé de tu gran amor, eres mi Señor, mi salvador Aleluya 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 Por siempre, por siempre Aleluya Cantaremos a Ti Aleluya Precioso Dios Aleluya Sólo Tú eres digno Aleluya Digno de suprema alabanza Aleluya Digno es el Cordero Aleluya Por siempre Aleluya 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 Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Eres Dios eterno, solo tú eres bueno Dios incomparable eres tú Nunca me separaré de tu gran amor Eres mi Señor, mi Salvador Aleluya Cantamos Aleluya Por siempre al Rey Aleluya Al que vive por los siglos Aleluya Jesús el Rey Aleluya 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 Cuando el mundo se acaba Tus promesas no fallarán Corro a ti porque en tus brazos Hay seguridad Todo lo haces, lo haces nuevo Todo lo haces, lo haces nuevo Yo te entrego mi espalda Líbrame del temor Por tu misericordia Tu amor me alcanzó Por tu sangre he vencido Soy más que vencedor Aunque caiga mil veces Tú me recogerás Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo 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 lo haces nuevo Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ame por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Y no tenderé Tú eres Señor Mi Dios Todo nuevo harás Cuando pase por aguas Conmigo estarás Aunque ame por fuego No me quemaré Tú eres Señor Mi Dios Todo nuevo harás Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Lo haces nuevo Todo lo haces nuevo Todo lo haces nuevo 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 Nada es difícil Para ti Señor Todo lo haces nuevo Lo haces nuevo Hace el fuego Hace el fuego Hace el fuego Lo haces nuevo Todo lo Hace el fuego Lo haces nuevo Todo lo Hace el fuego Lo haces nuevo Hace el fuego Lo haces nuevo Hace el fuego Yo quiero ver Tu gloria Más de Tu presencia Me rindo a Tus pies En adoración Manifiéstate Sé que estás aquí Respiro Hoy Tu paz Mi alma Gime Abrázame Háblame Señor Toma El control Gloria Gloria Yo quiero ver Tu gloria Santo Espíritu De Dios Santo Espíritu De Dios Que me aquí dispuesto estoy, ven y lléname de rama de tu sol Yo quiero ver tu gloria, más de tu presencia Me rindo a tus pies, en adoración, manifiéstate Sé que estás aquí, respiro hoy tu paz Mi alma gime, abrázame, háblame Señor, toma el control Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Y cantamos Más de ti Más de ti Dilo Más de ti 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 Todo lo que anhelo Más de ti Es tu presencia Más de ti Señor Más de ti 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 Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Gloria, yo quiero ver tu gloria Santo Espíritu de Dios, en mi aquí dispuesto estoy Ven y lléname de rama de tu unción Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Más de ti Señor Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Qué hermoso que estás aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Más de ti, más de ti Más de ti, más de ti Sorpréndeme una vez más No me conformo, Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús Hoy yo soy un altar, donde puedes morar Hoy tu dulce presencia Ven, y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte, te quiero Adiós Que uno levanta sus manos y se lo dice Que hermoso que estés aquí Aquí tan cerca de mí Eres todo lo que quiero Me desespero por ti Me desespero por ti Sorpréndeme una vez más No me conformo Señor Eres todo lo que anhelo Quiero vivir para ti Déjame estar aquí, junto a ti, mi Jesús Todo el mundo diga lo fuerte ¿Dónde está? Hoy yo soy un altar, donde puedes morar Hoy tu dulce presencia Y ven, y toma todo de mí Que sea digno de ti Agarrarte, yo quiero Lo entiendo Lo entiendo Levanta sus manos y diga Oh, tu dulce presencia Vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirlo con todo nuestro corazón Hoy yo soy un alcalde donde puede mojar Hay tu dulce presencia Ven y toma todo de mí Que sea digno de ti Hablarte yo quiero Abatido Abatido Solo extiende tu fe Como aquella mujer lo hizo Él está pasando Por tu ciudad Si tan solo Tocar el borde de su manto Si tan solo Pudiera Pudiera oír su voz Si tan solo Pudiera acercarme a Él Libre ¿Qué sería? Soy alguien Soy alguien que necesita Un toque del maestro Para ser Para ser liberado Porque delante Porque delante de ti Solo soy alguien que necesita Una mirada Una mirada de mi Salvador Su nombre Su nombre es Un toque del maestro Por tu ciudad Si tan solo Si tan solo Solo soy alguien que necesita Una mirada Una mirada de mi Salvador Si tan solo Si tan solo Si tan solo Si tan solo Lévame la mirada de mi Dios Llévame a la cruz Dónde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz A ese lugar, Jesús, a tus pies, Señor Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa Si acaso se me nubla, la pasión en mi mirada Llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar, donde empezó nuestra amistad Vamos, declaralo conmigo, dile al Señor Llévame, llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro Llévame al lugar, donde empezó nuestra amistad Llévame a la cruz, llévame a la cruz, mi Dios Solo allí hay restauración Solo en Ti renuevo mi amor Solo allí hay restauración Vamos, cántalo conmigo, solo en Ti Solo en Ti renuevo mi amor Llévame a la cruz Llévame a la cruz En tus tratamientos, meditaré 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 En tus asatutos, me gozaré Tus caminos, consideraré De tus palabras, de tus palabras, no me olvidaré Ahora cántalo conmigo Ahora cántalo conmigo así Es su palabra Lámpara a mis pies y nombrera a mi camino Oh oh Es su palabra Es su palabra Lámpara a mis pies y nombrera a mi camino Oh oh Cada vez que la leo Cada vez que la anhelo Tu luz tiene a mí, alumbra es mi ser, seguro yo soy, cuánto amo tu ley Pues es tu palabra ¿Cuántos amas tu palabra? Amén En tus mandamientos meditaré, en tus estatutos me gozaré Tus caminos consideraré De tus palabras no me olvidaré Es tu palabra Lámpara a mis pies y nombrará mi camino Es tu palabra Lámpara a mis pies y nombrará mi camino Cada vez que la leo Cada vez que la anhelo Tu luz tiene a mí, alumbra es mi ser, seguro yo soy, cuánto amo tu ley Pues es tu palabra Cuántos aman su palabra Cuántos creen que es verdad Aleluya Es tu palabra Lámpara a mis pies y nombrará mi camino Es tu palabra Es tu palabra Lámpara a mis pies y nombrará mi camino Cada vez que la leo Cada vez que la anhelo Tu luz tiene a mí, alumbra es mi ser, seguro yo soy, cuánto amo tu ley Pues es tu palabra Sí, Señor Cuántos aman su palabra hoy Si ama su palabra Levanta un grito de júbilo Señor Amamos tu consejo